Hola, soy Josep Soto y hoy vamos a ver Los Hermanos de Atahualpa y Upanqui. Hola, amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, tocando la guitarra y disfrutando de aprender nuevas cosas. Hoy me gustaría explicaros cómo tocar una pieza muy bonita titulada Los Hermanos de Atahualpa y Upanqui, que es una elegía, digamos, como un homenaje de Atahualpa y Upanqui a la fraternidad, a los amigos, a los hermanos, a la gente querida, que no por estar lejos nos olvidamos de ellos y también vaya por delante, que es una emisiva a todos vosotros también. La versión que voy a tocar es la versión que hace Pedro Aznar en su versión de este tema. Entonces la introducción es muy parecida a la que hace Atahualpa y Upanqui, pero, bueno, en su disco se entiende muy claro lo que hace con la guitarra y el acompañamiento y todo. Entonces yo os voy a explicar cómo tocar la introducción, que es algo complicada, bueno, tiene su dificultad, aunque fácilmente tocable, y después el acompañamiento para que acompañéis, digamos, la canción con la letra. La melodía no la voy a tocar porque la melodía de este tema es una melodía que no tiene tampoco un gran interés melódico y el interés radica más en la parte de la letra, digamos, en el poema de la canción. Una cosa importante para empezar es que en este tema, puesto que los bajos, este tema está en re menor, y los bajos de la guitarra, todos sabéis que las cuerdas sextas es un mi, la cuerda quinta es un la, la cuerda cuarta es un re, la tercera un sol, la segunda un si y la primera un mi. Este instrumento de la guitarra admite hacer modificaciones de la afinación de las cuerdas en función de las necesidades que tengamos a la hora de tocar una pieza, como es este caso. Entonces, en este caso, hay una afinación alternativa que consiste en afinar la sexta cuerda, en lugar de mi, bajarla a un tono, el re, yo lo voy a hacer ahora, ahora la tengo afinada para tocarlo, voy a ponerla tal como está, para explicaroslo. Así es como está la guitarra. Re, ahí, mi, la, tre, sol, si, mi, ¿no? Vale, entonces la sexta la bajaremos un tono, y entonces la referencia que tenemos que coger para bajarla es la cuarta, porque afinaremos a la octava del re de la cuarta, ¿no? Vale, para los que no dispongáis de afinador, que es muy fácil, porque con el afinador buscáis la letra D, que es el re, y afináis la cuerda con facilidad. Pero si queréis hacerlo de oído, es muy fácil también. O sea, solamente tocar la sexta, la cuarta, dejarla sonar y esperar que, digamos, el sonido se iguale, ¿eh? La onda queda, que no haga así. Que si esperáis, se mueve. Ahora no se mueve, ¿vale? Sexta en re. Y la quinta en sol, la quinta como la tercera. Y ya está. Con esto tenemos un... Un sol, digamos, ¿eh? Así que el cuarto grado de re. Claro, para esto nos va muy bien, porque hay muchos bajos re, muchos bajos sol, y de esta manera, pues, lo tenemos, digamos, más cómodo. En las gráficas, en la tablatura, concretamente, de la partitura, que os podéis descargar en la descripción del vídeo, ya está puesto, ya veréis que corresponde, digamos, la afinación de la guitarra con los trastes que pulsamos, ¿eh? Es decir, que no es que tengáis que inventaros los sitios donde pulsar. Ya está todo indicado. Entonces, vamos a empezar con la introducción. Muy fácil. 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 ah y ahora empieza la canción todo el tiempo y luego hay una parada con unos acordes que es el primero re menor después re séptima después sol menor sol menor otra vez con bajo fa y la séptima con bajo mi y vuelve otra vez vuelve otra vez la introducción entonces el tema digamos la estructura del tema para aquellos que lo queráis tocar es introducción que es lo que acabo de tocar al principio lo que habéis visto en la entrada del vídeo después cada dos líneas de texto yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar estas dos líneas que tendréis la letra también en la partitura son una parte de esto yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar esto es una parte estos cuatro compases luego vuelve otra vez esta es una parte que ha sido digamos la repetición de estos cuatro compases vuelve a hacer dos estrofas más con lo cual son dos repeticiones más y finalmente yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar y vuelve otra vez vale, os explico un poquito esto mirad primero este ligado esta percusión digamos con el dedo tres sobre la sexta cuerda que es un fa primero re re fa la porque la que lo tendríamos en la quinta cuerda al aire ahora lo tenemos en la quinta segundo traste porque en la quinta cuerda al aire aquí tenemos un sol vale aquí también hay otro ligado desde el si bemol al la los ligados simplemente es pulsar y luego pinzar pinzar con el dedo y ya está vale luego vuelvo a hacer algo muy parecido pero en lugar de hacer si bemol hace sol sostenido vale por tanto las dos primeros compases de la intro es vale después viene mi que el mi en circunstancias normales digamos con la afinación de la guitarra convencional sería sexta al aire ahora es sexta segundo traste porque en la sexta al aire tenemos un rey vale entonces tocamos mi sol quinta al aire y el la en lugar de tocarlo en el segundo traste de la quinta cuerda lo tocamos en el séptimo traste de la sexta porque nos va bien para continuar con la con las notas que vienen ¿no? la do sostenido mi la la do sostenido mi voy a hacer esta parte vale y así tenemos este arpegio vale y ahora nos vamos a tercera posición y como con la guitarra afinada normalmente sería sol si sol mi do la si natural do ahora fa con el re y aquí hay un cromatismo muy fácil ¿eh? re do sostenido do natural si si bemol la sol sostenido sol natural vale y entonces este arpegio de re menor este arpegio de la séptima aquí volvemos a hacer esta campanela que le llamamos ¿eh? que es do sostenido con la quinta sexto traste sol al aire la en la cuarta séptimo traste mi al aire si bemol que lo tenemos aquí ¿eh? si bemol normalmente lo tendríamos aquí pero ahora con la quinta en sol es en el tercer traste la bemol la bemol mi re ahora la fa mi re y ahora sol sostenido si bemol la la y la y la y la acompañamiento vale vale aquí en el acompañamiento en este punto donde estoy ahora que tenemos la mi y después viene un do sostenido el do sostenido lo hacemos aquí el la en la cuarta como antes cuarta séptimo traste y el do sostenido en la tercera sexto y luego volvemos a subir otra vez arriba para hacer el mi mi sol vale lo hago de nuevo la do sostenido la muchas gracias a todos los que os suscribís a los que nos miráis a los que os descargáis partituras siempre muy agradecidos también deciros que estamos próximos a los 10.000 suscriptores lo cual pues nos hace muchísima ilusión nos gustaría mucho poder llegar a final de año con 10.000 suscriptores lo cual sería para nosotros un regalazo y la verdad que también hemos descubierto que viendo digamos las visualizaciones y los gráficos y todo esto que gran parte de los que nos miráis no estáis suscritos entonces si os gustan los vídeos que veis por favor suscribiros porque nos ayuda y además también veréis también con más rapidez lo que vamos publicando pero en cualquier caso muy agradecidos a todos y espero que los que nos veáis le deis a la campanita y os suscribáis porque nos haréis muy felices bueno entonces el acompañamiento de esta pieza es un acompañamiento de milonga de hecho es una milonga esto no es milonga entonces digamos que tiene como los bajos así muy vale esta parte que acabo de tocar es la parte central del tema es decir esta parte en la primera y segunda estrofa están explicados en la partitura se repite lo mismo y después en los estribillos en la parte de estribillo que es yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar es esta parte yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar y en el último contar vuelve otra vez entonces vamos con los acordes el primer acorde del yo tengo tantos hermanos no se canta nada en realidad porque la letra empieza el estribillo empieza con el segundo acorde yo tengo tantos hermanos sol menor entonces si bemol séptima que no los puedo contar y la séptima con bajo a mi 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 la do sostenido de hecho es un la mayor más que un la séptima si el primer acorde es un re menor el segundo es un re mayor el tercero es un sol menor el cuarto acorde es un si bemol séptima con bajo fa y el quinto y último un láser un la mayor con el bajo mi y vuelvo otra vez a la mi noca en la partitura tenéis la letra justo encima de cada uno de los acordes de cada una de las notas y las estrofas a las cuales hace referencia la parte esta que va repitiendo constantemente lo tenéis todo muy claro y ya está y entonces eso es todo una canción muy bonita que tiene una letra que creo que que es muy agradable de escuchar incluso de compartir con los amigos para cantarla para rememorar el amor que sentimos los unos por los otros porque en realidad de eso vivimos y a eso vamos a sentirnos cada día más cerca aunque la lejanía no nos lo permita y en el momento actual pues claro que no nos podemos ni tocar ni abrazar ni nada de esto pues mira recordarlo con una letra así es bonito vale o sea que espero que os haya gustado que la toquéis y cualquier duda pues ahí mensajes y os respondo con mucho gusto muchas gracias